Música Eso es un asalto chido, saquen las cánteras ya Y bájense los pantalones, que nos vamos a dar Sáquenme rayas y aretes, a niños y puestas también Somos matos, escandalletes, y nadie nos va a hacer Póngase de frente a la pared, dígase el suelo Y no la agarren todos los vuelos, podemos sonar Porque con la cuarenta y cinco que le baje a la vuelo Si acaso parpadea la de hueso, les vamos a volar Abran ya las cajas fuertes, valores y bienes también Billetes al contado, chequets al portador y tarjetas de banal Registren las oficinas, no hay que dejar nadie Esas dos secretas también el calculador y la máquina de escribir Ya se se quieto, dejen de temblar, no respiren Desarroga, no se vaya a desmayar Calle en este niño, póngale nuestro pa' la boca Haciendo sobre la ley de colada que nos viene pa' allá Y ese es un asalto chido, saque las cartellas Y van a ser los pantalones, que nos vamos a bascular Que nos vamos a bascular Que nos vamos a bascular